saludos a todos mis amigos bienvenidos nuevamente a este canal en el vídeo del día de hoy señores seguramente sea un vídeo bastante largo pero yo les pido que se queden hasta el final es sobre la situación que está viviendo en especial colombia con ese maravilloso decreto que se han inventado el 444 en donde vemos como nuevamente se la vuelven a clavar a todos los colombianos y el sector más poderoso en este caso el sector bancario pasa completamente en limpio mis amigos antes entonces de comenzar recuerden clic en el botón de suscripción no cuesta absolutamente nada y muy importante muy importante que compartan en sus redes sociales más que todos si son de colombia pero a mis amigos del exterior yo quiero que se vayan preparando porque seguramente este tipo de medidas vaya a ser muy parecidas a lo que nos van a enfrentar en este momento a los ciudadanos aquí en colombia mis amigos vamos entonces a entrar en materia antes de comenzar quiero también hacer una pequeña reflexión y es que como lo he dicho en algunos directos y de pronto en algún par de vídeos la gente la gente común y corriente no debe depender del estado para el estado para nuestros gobiernos sencillamente somos una cifra y uno más uno menos pues él eso no les interesa y no les afecta y vemos nuevamente cómo aprovechan las situaciones de coyuntura para exprimir más a las personas porque de empatía y humanidad más bien como que poco en poco señores vamos entonces a comenzar y dice así este vídeo lo va a ir pausando sobre la marcha y vamos a irlo comentando al director de planeación nacional al doctor luis alberto rodríguez y al viceministro de hacienda juan alberto londoño quienes desde el salón conferencias de la casa nariño ofrecerán la siguiente declaración adelante doctor rodríguez lo primero que yo tengo para decir es porque esto no lo cuenta directamente el ministro y no lo cuenta directamente el presidente sino que pusieron a un viceministro y a otro ahí que se me escapa en este momento quién es listo ahí empezamos primero muy bien el presidente de la república ha diseñado una estrategia para lograr dos objetivos primero garantizar los recursos del sistema de salud para proteger a los colombianos de esta crisis del coronavirus eso señores está muy bien vamos a ver cómo arrancan el discurso esta gente que primero van a poner entonces la parte social recuerden que yo he dicho en otros vídeos primero cuando te quitan libertades cuando te van a afectar directamente primero lo ponen con una forma muy altruista es que es para protegerte es que es para tu beneficio pero después cuando se va entrando en el discurso sencillamente ya después de haber intentado camuflar en esa retórica esas palabras bonitas vemos como sencillamente muestran las verdaderas intenciones segundo garantizar los recursos para que cada uno de los colombianos más vulnerables los que están en programas como familias en acción jóvenes en acción colombia mayor pero también los informales que no hacen parte de esos programas puedan tener acceso a unos recursos durante estos tiempos de la emergencia económica suena muy bonito y uno dice obra bravo perfecto pero a ver han dicho algunos sectores qué pasa con la clase entonces trabajadora que se va a ver afectada porque va a haber despidos masivos o porque van a cerrar las fábricas qué pasa con los estratos más altos porque también ellos dependen de la producción si tienen empresas o si trabajan en empresas o con negocios importantes qué pasa con la gente que a pesar de que vive en estratos altos pues tienen que vivir día a día también porque prefieren hacer un pequeño sacrificio de vivir en una zona con más o menos un poco más de confort pero que todas formas no tienen los ingresos suficientes para sortear y más sortear una crisis de esta vamos a continuar ese diseño de la estrategia tiene como eje fundamental efectivamente el fondo de para atender la emergencia el fome este proyecto busca básicamente garantizar los recursos para la salud y para darle en efectivo a los colombianos más vulnerables nuevamente cuáles van a ser los colombianos más vulnerables es que recuerden que hay una parálisis en este momento en muchos países hay muchas empresas que han mandado a la gente a la casita no todo el mundo puede hacer teletrabajo no va a haber demanda de ciertos productos y ciertos servicios entonces cuál es el sector vulnerable porque aquí estamos vulnerables absolutamente todos que de pronto haya alguien que tenga ahorros que es más probable que gente que viene estratos altos tenga una forma y tenga unos ahorros en el tiempo sí pero cuál es la garantía de eso no se sabe entonces cuál es la gente vulnerable en realidad somos todos como gobierno nacional queremos darle claridad a los colombianos y a los líderes y a los mandatarios regionales y locales de que no se les está quitando ningún ningún recurso de liquidez el gobierno nacional tomó un préstamo un préstamo del fondo de pensiones de las entidades territoriales pensiones que se van a pagar a partir del año 2040 qué maravilla se está auto prestando el estado con recursos que no son de ellos sino que son de los fondos nacionales de los fondos territoriales y también del fondo de pensiones de las personas que no se van a pagar sino hasta después del año 2040 por eso yo en algunos vídeos les decía la moneda más barata son las promesas es la esperanza aquí están prometiendo algo hacia el futuro que van a entregar unos recursos después del año 2040 pregunta y si sucede algo peor y si vuelve a suceder un problema de estos que van a responder en el año 2020 en el dos en el año 2040 o van a sacar alguna excusa vamos a continuar a ver qué es lo que van a decir porque es muy riesgoso lo que está haciendo y para qué tomó ese préstamo para que esas pensiones que hoy no se tienen que pagar esos gastos que hoy no se tienen que hacer nos ayuden a mitigar y afrontar esta crisis como quien dice están arriesgando los pres las las pensiones de quienes están pagando ahora de todos los los jóvenes o toda la gente que no ha llegado ni todavía está cerca para la jubilación y vuelvo y pregunto promesas que va a suceder de aquí a 20 años si no sucede una situación nuevamente como esta o peor la gente si le va a poder responder el estado vamos a cómo lo vamos a hacer vamos a destinar más de 6 billones de pesos adicionales a los que tenemos hoy en el sistema ojito yo quiero que se queden con esta cifra 6 billones de pesos ojo salud para atender esta emergencia vamos a destinarlos con esos recursos que el gobierno le pagará a las entidades territoriales para que a partir de 2040 puedan cubrir con sus obligaciones en materia pensional ahí está señores las jugando con las pensiones de la gente las pensiones ya vienen castigadas hace mucho tiempo y no solamente en colombia sino en muchas partes del mundo y se les ocurrió la maravillosa idea de disponer de esas pensiones de esos ahorros de la gente en el futuro y vuelvo y pregunto yo si la que son promesas que son promesas eso es un cheque en blanco eso es un cheque en blanco el día de mañana pueden decir y romper esas promesas es un descaro lo que están haciendo directamente con las personas las personas son las que van a verse a gatas y es que esto es peor señores de lo que ustedes están escuchando hasta el momento vamos a utilizarlos también para que vamos a utilizarlos para esos giros directos que estaba diciendo el señor director de planeación y nosotros tenemos que darle tranquilidad a los colombianos la nación toda la historia ha cumplido con sus obligaciones toda la historia ha cumplido con sus obligaciones pero una cosa es el pasado y otra cosa es el futuro si hay una crisis mundial en este momento una crisis económica en el mundo de la cual muchos países ya han comenzado a entrar en recesión hay garantías entonces reales de que vayan a pagar esas cosas porque el gobierno colombiano suele y ustedes lo saben a quienes vivimos aquí en colombia suele sacar disculpas peregrinas para intentar lavarse las manos después de haber desfalcado en varias malos negocios todas las finanzas que siempre están exprimiendo y sacando nuevas reformas tributarias en contra de las personas ahora están atacando directamente a las pensiones de la gente habiendo tantas otras formas de generar ingresos de hombre de sacrificarse verdaderamente pero ya creo que la gente se ha sacrificado a lo largo de muchos años y le van a seguir echando la el peso el lastre a las a las a los ciudadanos eso es una un descaro de proporciones inmisericordias yo en unos vídeos he dicho anteriormente que el problema con los dineros que se roban muchas veces del estado es que en realidad no se están robando dinero se están robando el tiempo de vida de las personas porque la gente sacrifica su tiempo de vida de compartir de hacer otras actividades de estar con su familia para meter una fuerza laboral que eso se transforma en dinero pero el estado llega y se roba ciertos recursos cierto porcentaje y después al final de cuentas esos recursos terminan desaparecidos es el tiempo de vida lo que le están quitando a las personas y están jugando una situación muy peligrosa estoy completamente seguro porque esta situación en 20 años puede ser mucho peor mucho mucho peor una pandemia una vaina que definitivamente si quieran hacer un exterminio o algo así un virus una catástrofe lo que sea que va a pasar entonces con esa plata que se auto prestó lo más jodido del asunto y lo que más me raya a mí es que una persona común y corriente para quienes vivimos aquí en colombia a la hora solicitar un crédito en condiciones normales nos ponen a voltear de forma jodidísima vaya uno que se atrase con una cuota bancaria dos días tres días la jodida se tiene uno que aguantar las jodidas llamadas del banco a todas horas diciendo que yo pues que es que usted no 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 ha pagado a ver para cuando lo va a pagar y él llega al estado y se auto presta de que de las pensiones así por toda la cara guau la nación nunca ha dejado de pagar sus obligaciones y por eso las entidades territoriales deben sentirse tranquilas de que el gobierno nacional cancelará esa deuda otra cosa con lo de las pensiones para que los pobres viejitos reclamen las pensiones hoy en día eso es una vaina inhumana les toca salir a hacer filas aguantarse el sobra aguantarse lluvia para recibir una pensioncita que la mayoría de las veces lo han hecho es por el mínimo y el mínimo y esas pensiones no alcanzan para nada quedan faltando y llega esta gente y así por toda la cara están entonces reclamando un dinero de la gente para sostener la crisis de la gente que el mismo estado está prohibiendo salir a trabajar es que lo más jodido pero no me va a adelantar esa deuda que adquiere con los pensionados de 2040 para que hoy podamos atender la crisis recuerdan que al principio empezaron a decir de la entrevista que no que es el fondo de pensiones territoriales y ahora ya después de haber hecho la presentación si dice la verdadera intención las pensiones de la gente directamente que se pensaban o se piensan pensionar en 20 años lo segundo que tenemos que decir que es muy importantes las entidades territoriales podrán continuar con el desahorro de sus recursos sobre ahorrados en el fondo de ahorro de las pensiones territoriales para que los puedan utilizar y mitigar la emergencia y adicionalmente el gobierno nacional estableció una flexibilidad para que las rentas de destinación específica que tienen las entidades territoriales y que no han comprometido las puedan utilizar para atender la emergencia es decir las estampillas los recursos del sistema general de participaciones de destinación específica en salud que no han comprometido los puedan destinar a esta situación a conjurar la situación de este coronavirus y por último hay que decir una cosa se le dotó a las entidades territoriales de la facultad de disminuir impuestos como el ICA o el predial en sus regiones para que ellos también den un mensaje a los ciudadanos y les alivien en el día a día de sus obligaciones bravo la gente en este momento está sin trabajo la gente unas semanas vamos a ver cuántas personas pueden volver a regresar a sus trabajos en un par de semanas vamos a ver cuántas empresas se cerraron y esta gente tan generosa dice no es que les vamos a hacer una disminución del impuesto predial una disminución jodidos descarados inhumanos que no piensan sino en capitalizar capitalizar y capitalizar en vez de decir que congelen por lo menos pero disminuir una situación de estas que está a nivel mundial que las bolsas están caídas que hay ya varios países que entraron en recesión económica hay un montón de desempleados yo escuchaba a mucha gente mis que me siguen en los directos tanto en el canal de youtube con el canal de unado que han dicho nos han despedido temporalmente temporalmente pero quién sabe si la gente va a volver porque la situación está como decimos aquí en colombia muy berraca muy complicada y dicen no es que como somos tan grandes de corazón vamos a disminuir vamos a disminuirle los impuestos bravo la gente sin sin este momento estar devengando absolutamente nada y les vamos a disminuir en vez de decir por lo menos congelar o algo así pero no ha sido algunas preguntas a través del chat de la secretaría de prensa tengo algunas preguntas de algunos ahí se les fue el sonido voy a adelantar un poquito las preguntas solamente hacen parte de la prensa de las de la prensa oficial por eso no se pueden tirar tan durito vamos a ver si aquí todavía está diciendo que no hay audio todavía no hay audio se fue el audio ahí está mire no hay no hay audio no escuchamos vamos a ver tatatán a ver si ya vuelve a ver todavía está muerto esta concreta sería estamos mirando todas las posibilidades banca multilateral recursos de la nación recursos del presupuesto general de la nación recursos de las entidades territoriales la única finalidad es atender todos los gastos en salud que se requieran y atender todos los gastos de las personas que van a quedar en situación vulnerable segunda pregunta de juan fernando varona de noticias uno dice este decreto puede ser calificado como ya lo están haciendo alcaldes y gobernadores descentralizador y concentrador de recursos de dinero público de las regiones para ser manejados desde la casa de nariño y con el fin de apoyar a los bancos ojito es absolutamente falso que estemos concentrando recursos lo que estamos con dijeron de banco vamos a ver esta decisión en la estrategia y la responsabilidad el gobierno nacional está adquiriendo como acaba de decir el señor viceministro el compromiso de volver unos recursos que no existían hace dos semanas hace una semana no existía esto cerca de 15 billones de pesos que no va a permitir primero guardar la salud de los colombianos y segundo darle una transferencia adicional en recursos a los informales que se quedaron sin qué hacer en estos días a los señores que en familias en acción su recurso no le alcanzaba para estos días porque tienen más gastos esos recursos lo vamos a usar para la salud y para darle en efectivo a las personas que durante estos días están viviendo una crisis no sólo la del coronavirus sino los efectos económicos que han tenido en su bolsillo pero adicionalmente vale la pena resaltar que así como lo ha dicho el viceministro no sólo estamos adquiriendo un compromiso con gobierno nacional de comprometernos a pagar los recursos que las regiones usarían después del 2040 lo estamos usando hoy para la salud y para los más vulnerables sino que adicionalmente esos recursos lo haremos de forma coordinada porque por ejemplo para poder llevar recursos a los hospitales públicos de medio no ha dado la respuesta en chocó en quibdó por supuesto que lo haremos de manera coordinada como lo hemos hecho por ejemplo hace unos par de días con el gobernador no ha dado la respuesta con la señora alcaldesa de bogotá donde estábamos coordinando esfuerzos por ejemplo conversábamos y le contábamos nosotros algunas iniciativas que teníamos para poderles permitir a ellos desahorrar recursos que normalmente les toma años ejecutar en el sistema general de regalías en el fompet ese tipo de vuelta y vuelta y vuelta ese tipo de iniciativas por supuesto que lo haremos coordinado y también la ejecución para la salud de los colombianos para proteger a los colombianos porque son lindos colombianos para que le den efectivo a los que están viviendo una tragedia económica efectivamente lo haremos de manera coordinada con gobernadores con alcaldes con el congreso de la república con los con todos los personas que crean que tienen buenas ideas para proteger a los colombianos para cuidar a los colombianos y para mantener el flujo de recursos en el bolsillo de los más vulnerables qué lindo no respondió no respondió entonces los alcaldes y los gobernadores van a salir puerta por puerta entonces a decir vean les vamos a prestar la platica no respondió obviamente eso lo tienen que centralizar en algún punto en algún lado cuál es la forma más efectiva los bancos esa es la realidad yo no creo que vaya a un gobernador ir puerta por puerta a decir a ver es que usted está necesitando platica venga que aquí está en la maletica y aquí le doy la platica esos recursos los van a centralizar pero el tipo este sencillamente se fue por las ramas porque no quería dar esa respuesta así de sencillo esos recursos van a parar en los bancos tenganlo por seguro porque la gente entonces ya después se comunica con los bancos y entre los bancos a través del decreto este le va a le va a prestar ojo a prestar a la gente no me voy a adelantar ahora va a llegar el otro y va a responder porque vio que este tipo este nano no respondió nada yo quiero complementar esa respuesta con un comentario ninguno de los recursos que se están asignando son para la banca nosotros tenemos que ser absolutamente claros ninguno de los recursos son para la banca nosotros estamos dándole recursos a los ciudadanos que más lo necesitan nadie está saliendo a salvar un banco nadie está saliendo a salvar al sector financiero lo que nosotros estamos es dotando de recursos para que la señora que tiene un restaurante de barrio que que lindo mire la retórica pueda tener acceso a nuevos créditos a nuevas situaciones si presenta un problema por tener que cerrar su restaurante me están diciendo que no van a salvar a la banca pero a la hora de la verdad son lo que van a centralizar eso es dinero que va a girar el estado utilizando los recursos de las pensiones de las personas que son los que están ahorrando su fuerza de trabajo ahí y se las van a pasar a los bancos y este man está hablando de créditos es que eso no tiene que ser uno muy desgraciado muy desgraciado voy a volverlo a decir me están diciendo intentaron lavar a la banca que porque a la hora la verdad los esos recursos van a parar a la banca porque vuelvo y lo digo ningún alcalde ningún gobernador va a irse puerta a puerta tocando a ver quiénes están necesitando plata entonces eso lo van a centrar en los bancos él dice que no es para los para los bancos pero va a llegar a los bancos la gente llega y se comunica y entonces les van a prestar plata a través de los bancos de los recursos que sacaron de las pensiones o sea me están están cobra le van a cobrar a la gente las pensiones yo yo mejor dicho es que son unos son unos desgraciados así es nosotros con recursos del fompet y el fai que están administrando el fome no vamos a dotar al sistema financiero de recursos los recursos para dar créditos y para apalancar mayores inversiones están garantizados a través de otros mecanismos como son la capitalización del fondo nacional de garantías créditos se van a prestar a la plata a la gente la plata de sus cesantías de los que están pagando ahora las pensiones le van a cobrar a los que necesiten plata porque les tocó cerrar porque el gobierno emitió un decreto con toda la razón para proteger la salud de la gente pero que la gente no pueda salir a trabajar les vamos a prestar plata pero eso es que eso es muy eso es muy jodido eso es muy retorcido eso es muy jodidamente retorcido lo que están intentando hacer aquí está muy jodidamente retorcido sigamos pregunta carla arcila de noticias rcn que opinan de lo que dijo la alcaldesa claudia lópez sobre el decreto yo quiero dar una respuesta con el mayor cuidado y es se equivocan nadie le está quitando un recurso de inversión a las entidades territoriales hoy el co se la están quitando dentro de 20 años es que es que les encanta joder con la semántica les están quitando recursos punto pelota que no sea hoy que no sea mañana que es en 20 años pero les están quitando recursos junto con lo de las esas lo de las pensiones de las personas el presidente de la república es muy claro nosotros continuaremos con todos los recursos de inversión con todos los programas de inversión les permitiremos a las entidades territoriales hacer desahorros del file del fompet para que tengan sus capacidades nosotros lo que estamos haciendo es buscar unos recursos de préstamo que sólo se tendrían que pagar después del año 2004 préstamo para estamos intereses el gobierno nacional el presidente de la república se comprometió con los bogotanos a financiar el 70 por ciento del metro este proyecto continuará esto me encanta porque así son las prioridades del pueblo colombiano a ver una persona común y corriente una persona que le toca salir a laborar todo el día ocho horas mínimamente durante 48 horas a la semana cuando tiene una situación de emergencia todos los los proyectos las los gustos que tiene las como decirlo las se me escapa la palabra bueno todo lo que no tiene que ser prioritario se tiene la persona que imponer una auto castigo si me entienden o sea se tienen que limitar a eso que se quería gastar la plata por cuestión de una emergencia pero aquí no aquí no van a continuar con un metro listo muy bueno el metro es muy funcional el metro pero porque no paran esa vaina para en esa vaina porque es que la situación está muy jodida y ya después han estado así 20 30 toda la vida sin metro para en esa vaina que hay una prioridad mayor mientras una persona común y corriente se tiene que limitar en los gustos o en las adquirir cosas el estado no es así el estado sigue invirtiendo en cosas que a la hora de la verdad no son prioritarias le van a seguir metiendo ese dinero allá porque es quieren comer o sea quieren hacer un capricho eso es un capricho y continuará y los recursos están ahí recursos están ahí entonces utilicen esos recursos para esta emergencia que se está viviendo hoy en día no le quiten en la plata de las pensiones a la gente que se piensa pensionar en 20 años pero es que así son porque son las estadísticas en 20 años la gente se puede morir y entonces esos recursos que se metieron de la gente de las pensiones eso se queda con el estado con eso o sea son unos desgraciados unos desgraciados así para en ese metro ahorita les voy a mostrar otra cosa de dónde podrían sacar los recursos la estrategia diseñada por el presidente por el gobierno nacional es básicamente sin desfinanciar eso para poder cumplir ese ese compromiso para poder cumplir ese anhelo de los bogotanos un capricho un maldito capricho eso es un capricho eso ahora es un capricho ustedes bogotanos que yo sé que aquí me sigue varia gente de varias partes del país incluso de bogotá ustedes que prefieren que esos recursos se extraigan para soportar la crisis y que no les toque las pensiones o ustedes prefieren cumplirse capricho porque igual ese metro no se han empezado a hacer quién sabe cuándo lo arranquen a hacer y quién sabe cuándo empieza a funcionar ese metro ustedes que prefieren que les saque la plata de las pensiones o que saquen esa vaina del metro que no han podido construir y que si lo construyen ahora y si continúa eso quién sabe cuándo empieza a funcionar ustedes que prefieren díganlo sinceramente y les estaré leyendo en la caja de comentarios al mismo tiempo asegurar unos recursos adicionales a los que se financian los grandes proyectos de infraestructura de colombia las grandes programas de cada uno de los gobernadores y alcaldes además de eso poder tener recursos para proteger a los colombianos que están en peligro en su salud en estos momentos y para poder darle recursos en efectivo a través de programas como familias en acción jóvenes en acción colombia mayor y el programa de evolución del iva entonces paren esos proyectos que eso no lo necesita por ahora pero saben por qué no lo hacen porque eso se vuelve un activo para un país para un departamento la infraestructura es una parte de un activo entonces si por ejemplo los que las concesionarias de las del por ejemplo el metro de medellín cuando empiece a quebrar de pronto vamos a ponerle un caso hipotético que está dentro de las posibilidades venden eso y esos son recursos que entran pero en este momento no hay nada no hay nada de ese metro de bogotá y les están sacando la plata de las pensiones a ustedes yo quiero también leer en la caja de comentarios a ver si yo estoy equivocado con ese aspecto si ese es el trasfondo de las de lo que nos están queriendo meter aquí pregunta paula ardila de red más el gobierno pedirá a bancos congelar el cobro de créditos de consumo para personas naturales o congelar los intereses de mora para quienes no han podido pagar estos créditos debido a la contingencia y no podrán hacerlo por la situación generada por el cobit 19 yo quiero hacer dos comentarios en ese aspecto el primero es todos los bancos han sacado programas para aliviar a los colombianos que se están viendo en apuros qué lindos estamos completamente protegidos por nuestro estado o sea no es algo que ha decretado el gobierno sino que los bancos lo pueden hacer por voluntad propia y ustedes que creen que los bancos van a dejar de recibir la platica los interesitos de los préstamos los bancos por iniciativa privada lo han hecho y adicionalmente como lo anunció el señor presidente hace unos pocos días el gobierno nacional creó un sistema para garantizar esos créditos y que podamos darle un alivio a los colombianos de diferir esas cuotas de no tener que pagar esas cuotas en este momento contra pagarlas más adelante claro claro y pagar esos créditos difiriendo uno como un como se dice lo acaban de decir se me jodió aquí la memoria esos créditos diferir los con los intereses prolongarlos en el tiempo porque eso que significa más platica para los bancos porque se va a prolongar esos interesitos en el tiempo me encanta colombia lo altruista que es con la gente es que son de un corazón enorme contra que el gobierno nacional garantiza que esos recursos están asegurados y que no va a haber ningún problema las personas tendrán la tranquilidad de que pueden ir a sus bancos a solicitarles un rediferimiento un alivio y esos alivios se darán los bancos los que o sea te están aliviando pero te están difiriendo en el tiempo esos créditos en una situación de estas donde la gente no tiene con que o sea en este momento está paralizada la economía vamos a rediferir eso a cuánto lo necesita a 24 meses listo 24 meses tatatán 36 meses listo vamos a refinanciar eso mire son los intereses usted al final de la deuda va a terminar pagando a no no podemos decir que va a terminar pagando eso no usted va mire las cuotas como se le redujeron pero multiplique eso por el tiempo a ver es que son retórica retórica y la realidad es esa no están aliviando están redifiriendo ellos no van a perder platica señores vamos a ver esa última parte si la pregunta de liseth garcía de la radio nacional de colombia dice al requerir recursos de los fondos uno de ellos territoriales el decreto establece un tope de dinero que pueden brindar esos fondos cómo se impacta la inversión en los departamentos me encanta el entusiasmo de este man este man también está como estos que están diciendo para que entidades públicas como bancóldex como fin de ter bueno ya ya eso dejémoslo hasta ahí señores es que son unos unos desgraciados allí directamente están protegiendo a los bancos esa es la realidad porque los dineros de alguna forma le tiene que llegar a la gente a través de que de los bancos van a hacer préstamos hay con intereses de la plata de las pensiones que supuestamente se van a utilizar en 20 años y lo están utilizando ahora la gente que en este momento está trabajando y pagando su pensión le van a prestar una plata con intereses de su pensión en esta emergencia quiero que miremos algo ganancias del sistema bancario en el 2020 2019 a mayo entidades financieras reportaron ganancias de 9 billones de pesos se acuerda que habíamos hablado al principio del vídeo de esa cifra que se la recordarán de 6 billones de pesos pues estos desgraciados en un solo año ganancias por 9 billones de pesos los activos del sistema financiero ascendieron a mil ochocientos veintiocho billones de pesos a cierre de mayo del 2019 y le están sacando la plata a la gente de las pensiones que van a recibirla supuestamente en 20 años más y esta gente en un solo año asqueroso año gana 9 billones de pesos y el estado colombiano se atreve a decir que no están protegiendo a los bancos es que son son unos sinvergüenzas sinvergüenzas cuente los otros años a ver cuánto no han ganado cuente los otros años eso solamente el año 2019 y le van a sacar la plata las pensiones de la gente que se va a pensionar en 20 años es que si tiene uno que ser muy muy rastrero muy rastrero muy poco humanidad muy sinvergüenza te van a prestar plata de la gente que está cotizando hoy y que se piensa jubilar en 20 años te la están prestando ya mismo porque son esos recursos que están ahí y te la van a prestar con intereses así sean bajitos los intereses te están cobrando un extra de tu mismo dinero que has ahorrado yo por eso les he dicho mis amigos no se puede depender del estado porque estamos solos al estado solamente somos una cifra que solamente buscan buscan a la gente en época de votaciones y ustedes ya saben cuál es mi posición acerca de las votaciones yo preferiría el clero terión pero eso no lo van a aplicar porque el poder se tiene que quedar en unas castas y eso echarse el poder a la suerte eso como que no entonces por eso son las votaciones ya después si ustedes quieren más adelante vuelvo a hacer otro vídeo acerca de eso pero miren el resultado yo quiero leer en la caja de comentarios mis amigos a ver ustedes qué opinan estoy equivocado me estoy equivocando díganmelo díganme si me estoy equivocando porque yo lo que entendí es lo que les estoy diciendo aquí yo no acostumbro a hacer guiones porque yo expreso mis pensamientos cómo los voy sintiendo me estoy equivocando me corrigen por favor si es así mis amigos esto apenas está comenzando crisis mundial económica como les he dicho eso fue un virus económico donde hay mucha gente padeciendo el dolor en sus familias pero que a la hora de la la verdad sólo somos una estadística nada más por eso no podemos depender ciegamente del estado y esperar a que nuestro papá gobierno bueno nuestro papá nuestro tiranos nuestros tiranos gobiernos vayan a interceder por nosotros porque miren mire lo que está pasando hay otros sectores en donde sacar el dinero pero no lo hacen 9 billones de pesos reportaron de ganancias en un año y no son capaces de ver la situación humanitaria que se está viviendo en muchas partes y aquí en colombia y quieren seguir generando ganancias quieren seguir cobrando interesitos por eso la gente está cansada de pagar pensiones porque suceden este tipo de cosas fuera de que las pensiones se la juegan en las bolsas así las pensiones tus pensiones se la juegan en las bolsas y por eso es que están también de capa caída doble castigo a las pensiones que ha venido ahorrando la gente a lo largo del tiempo porque las bolsas todo ese dinero se va a participación de bolsas ellos se ganan un porcentaje muy alto te dan una chichiguita y no más y pare de contar entonces te dejan así tranquilo y feliz mis amigos quiero leer en la calle comentarios por favor si me estoy equivocando me lo hacen saber espero y les estaré leyendo recuerden compartir recuerden suscribirse y más que todo si la gente vive en colombia compartan este vídeo en caso de que yo esté acertado en lo que he interpretado aquí señores qué triste no siendo más me despido hasta pronto